Hola, Janeksi. Hola. Hola. Hoy vamos a cantar, ¿ya? Antes de cantar te voy a enseñar a un amigo. Te voy a presentar a un amigo, ¿ya? Ese amigo es mi amigo y también es tu amigo. Este amigo se llama Jesús. ¿Sí viste? Él es Jesús. Jesús te ama, Charlo. Mira, Jesús. Él dio la vida en la cruz por ti y por mí. Sí, mira, ve, Jesús. Y también te voy a enseñar a una niña que está cantando. Mira, Charlo. Mira. Mira. ¿A quién está aquí? Una niña preciosa. Mira. Mira. ¿Quién está aquí? Ella es Janeksi. Sí, Janeksi. Janeksi, mira, está cantando. Está cantando. ¿A quién? ¿A quién canta Janeksi? A Jesús. A Jesús. A Jesús le canta Janeksi. ¿Y qué está cantando Janeksi? ¿Ah? ¿Qué está cantando Janeksi? Una hermosa canción. Sí. Sí. Una hermosa canción a Jesús. ¿Y qué alabanza está cantando? Jesús, yo te amo. ¿Tú quieres cantarle como esta niña preciosa? ¿A ti? Sí. A Jesús decir, Jesús, yo te amo. Vamos a cantar, ¿ya? Vamos a cantar. Vamos a decir, Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has amado, porque tú me has amado, Jesús, yo te amo a ti. ¿Otra vez? ¿Quieres decir, Jesús, yo te amo? Mira. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has amado, porque tú me has amado, Jesús, yo te amo a ti. Eso, dile Jesús.